Hola amigos, hoy quería hablarles sobre el origen del jaguar o jaguareté y dedicarle este video a todos los amigos del canal que me pidieron que hablara del tema. El jaguar, jaguar o jaguareté, pantera honca, es un mamífero placentario perteneciente a la familia de los félidos. Es el más grande de los que habitan naturalmente las diversas regiones del norte, el centro y el sur del continente americano. Tiene un impactante pelaje formado por grandes rosetas negras que encierran en su interior manchas en tonos oscuros. Estas destacan sobre un fondo marrón dorado más claro en la parte inferior del cuerpo. Su hábitat es el bosque húmedo tropical donde existen riachuelos o lagunas. Sin embargo, se sabe que en otras épocas vivieron en ambientes más diversos, probablemente por la disponibilidad de alimento como la megafauna. Debido a la degradación que ha sufrido el ambiente, la población del jaguar ha decrecido notablemente, en especial en los límites de su distribución. El musculoso cuerpo del jaguar lo convierte en un animal de mucha fuerza. De esta manera puede cazar grandes ungulados, arrastrando su pesado cuerpo por largas distancias. Posteriormente lo esconden de otros depredadores para que no le roben su alimento. Pantera honca tiene la capacidad de saltar una gran longitud tanto hacia arriba como hacia adelante. De esta manera pueden derribar repentinamente a sus presas. También es un excelente nadador que no duda en cazar dentro del agua. Su único enemigo de importancia es el ser humano. Dentro de la familia de los félidos hay animales pequeños como el gato de pies negros, animales muy raros como el gato de palas o manul y animales enormes como el tigre o el león. También hay muchos grupos extintos como los macairodontinos, dentro del cual encontramos varias especies de tigres dientes de sable. También están los guepardos americanos del género mirasinonix y el africano dinofélis que cazaba a nuestros antepasados como a los australopithecus. Los datos moleculares arrojan que este grupo se originó al final del eoceno. Los primeros registros fósiles se asocian a un animal llamado Proailurus y posiblemente a otros llamados Estenogale y Aplogale. Un estudio filogenético de los fósiles permitió agruparlos en ocho clados diferentes que fueron definidos, además del análisis molecular, por características morfológicas, biológicas y fisiológicas propias de un mismo linaje. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el linaje de los felinos de gran tamaño que son rugientes. El rugir es un ejemplo de una característica bien propia de este linaje que es el género pantera. Dentro de él encontramos a los leones, tigres, leopardos, jaguares, leopardos de las nieves. Estos animales tienen la capacidad de rugir debido a que la osificación del hueso hioides, que es el hueso que sostiene la lengua, es incompleta. Sin embargo, a este grupo también pertenecen felinos de tamaño medio con una estructura en el cuello un tanto diferente, motivo por el cual tienen un impedimento para rugir. Estos son la pantera nebulosa y la pantera nebulosa de borneo. El último antepasado común que tienen todos los felinos actuales fue Pseuda elurus, aunque este no fue el primer felino, porque los felinos dientes de sable, conocidos como ninrábidos, vivieron hace 35 millones de años atrás. Sin embargo, todos los descendientes de los ninrábidos se extinguieron con el paso del tiempo. Es por esto que las investigaciones moleculares indican que los felinos contemporáneos descienden de una de las especies de Pseuda elurus que vivieron en Asia hace aproximadamente 11 millones de años. Sin embargo, no se tiene una información exacta sobre cuál es la especie a la que pertenecía este felino, ya que dentro del género mencionado hay varias especies. Aún así, se cree que esta especie que dio origen a los felinos incumbía a todo el grupo de antepasados precursores de las 37 especies de félidos que hoy en día existen. El primero de los grupos de felinos que se dividió fue el de los del género pantera, que incluye a pantera y neofélis. Se cree que pantera onca, pantera leo y pantera pardus se separaron de otros panterinos hace unos 8 millones de años. La relación evolutiva entre el jaguar y otros miembros de los panterinos tiene diferentes enfoques. Un análisis del ADN sugiere que el jaguar y el león están más relacionados entre sí, formando un grupo monofilético. Por otro lado, un análisis morfológico planteó que el jaguar estaría más emparentado con el leopardo. Un estudio del genoma de los panterinos, que fue realizado en el año 2017, indicó que todos los panterinos habían tenido un descenso poblacional en los últimos 300.000 años, llevándolos a una pérdida de diversidad genética a lo largo del tiempo. También se estudiaron casos de hibridación prehistórica entre el león y el jaguar. Esto podría haber facilitado la adaptación en una o en ambas especies. En el caso del jaguar, por lo menos dos de los genes que evidencian este antiguo cruce, ambos están implicados en el desarrollo del nervio óptico, muestran haber sido reforzados mediante una selección positiva, lo cual indica que eran modificaciones muy positivas para la especie. Los investigadores identificaron otros genes con marcas de selección positiva entre los grandes felinos, afectando características como la visión, el olfato, la reproducción, el metabolismo o el desarrollo. Entre ellos hay dos genes que solamente se encontraron seleccionados en el jaguar y que estarían relacionados con el desarrollo del cráneo. Los mismos podrían estar detrás de características propias de esta especie, como su robusta cabeza y poderosa mordida, que le permiten romper con éxito las caparazones de las grandes tortugas, o matar rápidamente a reptiles como caimanes. Los jaguares tienen un rico registro fósil, se piensa que evolucionaron en Eurasia y cruzaron el puente terrestre de Bering durante el Pleistoceno temprano, luego se distribuyeron por América del Norte, América Central y América del Sur. El jaguar europeo fue una especie extinta de mamífero carnívoro, que vivió hace un millón y medio de años. Durante el Pleistoceno superior y el Pleistoceno inferior, es la especie más antigua conocida del género Pantera en Europa. Los primeros restos fósiles fueron encontrados en Italia, en ese momento fue nombrada como Pantera Toscana. Muestras posteriores fueron encontradas en Inglaterra, Alemania, España, Francia y Países Bajos. A veces es referenciado como una subespecie del jaguar, a veces se la considera una especie plena, pero muchos científicos creen que este es el antepasado del actual jaguar. Parece que la forma era inicialmente pequeña, aumentó luego en tamaño, para llegar a su tamaño máximo a principios del Pleistoceno medio y después disminuyó nuevamente de tamaño. Los jaguares europeos eran más grandes que sus contrapartes sudamericanos, por lo tanto probablemente eran capaces de derribar presas de mayor tamaño. Se extinguieron poco tiempo después de la llegada a Europa de otros dos panterinos, el león y el leopardo. Fósiles de una forma muy similar a ésta fueron encontrados en el Pleistoceno temprano en el este de África y tenían algunas características tanto del león como del tigre, lo cual sugiere una relación entre estas tres diferentes especies. Pantera Honka cuenta con siete subespecies vivientes que habitan desde México hasta la Argentina y tres extintas, Pantera Honka mesembrina, Pantera Honka augusta, ambas del Pleistoceno que habitaban América desde la Patagonia en Argentina y Chile hasta Estados Unidos y a estas dos subespecies se une Pantera Honka arizonensis que se extinguió en tiempos modernos. Hay constancia sobre la presencia de Pantera Honka en el registro fósil desde hace por lo menos dos millones de años atrás, el antepasado inmediato de los animales modernos es Pantera Honka augusta, que era de mayor tamaño que los existentes en la actualidad. Las pruebas fósiles muestran ejemplares de Pantera Honka augusta de hasta 190 kilogramos, mucho mayores que la media actual de este animal. Los registros fósiles más antiguos del jaguar en Norteamérica se encontraron en California donde habitaron en el periodo del Pleistoceno medio. En Sudamérica el ancestro de este animal corresponde a finales del Pleistoceno temprano o medio. En el Pleistoceno Pantera Honka llegó a ser un 20% más grande que la especie moderna, sus patas anteriores y posteriores y los dientes eran de mayor longitud. Esto podría deberse a que evolutivamente la tendencia era hacia un tamaño mayor, posiblemente como efecto de la latitud geográfica que abarcaba zonas frías, las glaciaciones y la disponibilidad de presas y competidores de mayor tamaño. Este animal habitó Estados Unidos, generalmente extendía su territorio en hábitats abiertos como praderas donde se alimentaba de presas más grandes que el jaguar moderno. Fue esto también lo que probablemente causó su extinción, ya que cuando las presas grandes comenzaron a morir hace unos 11.900 años, esta especie también comenzó a desaparecer rápidamente hasta que se extingue hace unos 10.000 años. Los jaguares primitivos de Norteamérica estuvieron ubicados más al norte del continente, lo que pudiera explicar sus mayores dimensiones corporales comparados con los que se radicaron en América del Sur. El jaguar patagónico o pantera patagónica, pantera honka mesembrina, su hábitat se extendía desde la Patagonia chilena y ha sido encontrada en puntos muy específicos. Este carnívoro es el que está mejor representado en los sitios arqueológicos y paleontológicos en el sur de Chile. Probablemente las cuevas eran una parte importante de su hábitat. En el año 2017 se reportó que algunos de los fósiles de este gran felino de las localidades del Pleistoceno Tardío en el sur de Chile y la Argentina en realidad no eran restos de jaguar sino del extinto león americano, pantera atrox. Si quieren conocer más sobre este tema les dejo arriba el enlace del video que hice sobre esta temática. El jaguar sobrevive todavía en muchos países americanos aunque en varios de ellos es muy escaso. Su distribución actual va desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de la Argentina. Se lo encuentra en prácticamente todos los países de América Central y de Sudamérica. Su hábitat preferido son selvas tropicales, ríos y humedales. También puede vivir en sabanas, en bosques secos y en montañas. En los Andes se vieron jaguares por arriba de los 3.500 metros de altura. Al norte de México y en el sur de Estados Unidos quedan muy poquitos ejemplares en un hábitat muy seco donde los jaguares se refugian en los profundos barrancos fluviales que conforman el paisaje. La población actual de jaguares se calcula entre 14.000 y 16.000 ejemplares y es que en muchos de los lugares donde habita se encuentra en vías de extinción. Bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les traje hoy sobre los jaguares. Si fue así los espero otro día. Un fuerte abrazo.